Diálogo directo. En el cargo el señor Juan Zapata, el teniente coronel Juan Zapata y han adoptado algunas decisiones entre ellas, por ejemplo, el retorno progresivo programado y a las clases semipresenciales en algunos casos, en otros presenciales, dependiendo de cómo se haya aprobado este plan por parte del COE Nacional. ¿Qué operativos tienen ustedes pendientes en relación a este y otros temas para precautelar la seguridad ciudadana y evitar más propagación del COVID-19? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Lisenia, buenas tardes. A través suyo también un saludo a todas las personas que escuchan este medio de comunicación. Nosotros, respecto a la intervención del COE en el tema educativo, no tenemos competencia para realizar operativos en ese sentido. Nuestros operativos van más enfocados en el control y el orden público de la provincia de Pichincha, en el caso mío, en el que estoy dirigiendo como autoridad de control provincial estos operativos. Lo que hemos planificado y lo que sí tenemos reprogramado son los operativos los días domingos, luego de la suscripción del acuerdo ministerial entre el ministro de Gobierno y el ministro de Turismo, en el que se deja sin efecto un artículo que estaba vigente por una disposición anterior justamente enmarcado en el estado de excepción y en la pandemia que estamos viviendo, en el que se prohibía la venta de bebidas alcohólicas y de moderación en establecimientos controlados y regulados por el Ministerio de Gobierno y de Turismo los días domingos. Esa prohibición ya no existe, entonces nuestros operativos, que no estaban enfocados los días domingos en establecimientos de actividad económica, han tenido que reprogramarse para ya hacer los controles en todos estos establecimientos, que son tiendas, supermercados, abacerías, restaurantes y algunos más que venden bebidas alcohólicas. Entonces debemos hacer un control en este espacio y obviamente articular estos controles con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, de los ocho cantones de la provincia, para hacer el control en el espacio público, que es lo que suele ser más complejo. En los días domingos conocemos la realidad en Quito y en realidad en la provincia y en el país, después de algunos juegos deportivos, la ciudadanía se queda apostada en el espacio público, en las canchas o en los parques, consumiendo bebidas alcohólicas. Esa es la mayor problemática que vamos a enfrentar, pero estamos preparados para hacer ese tipo de operativos, conscientes de que la medida fue tomada con el análisis correspondiente para reactivar la economía que es lo que se establece. ¿Qué alcance va a tener esta resolución o qué alcance tiene, Daniel, esta resolución adoptada por las autoridades? ¿Qué implica? ¿En qué específicamente se van a concentrar estos operativos? ¿Cuál es el alcance de esta medida? Es decir, los ciudadanos pueden consumir libremente bebidas alcohólicas los domingos en cualquier espacio que no sea en el espacio público. Así es, en los establecimientos controlados por el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo. Esto significa, le pongo ejemplos de los controles en el Ministerio de Gobierno, que es lo que nos corresponde como intendencia. Como le decía, tiendas y supermercados que no estaban vendiendo bebidas alcohólicas, pueden hacerlo. Restaurantes pueden acompañar, y esta es la actividad económica principal de un restaurante, es vender comida y ya pueden acompañarla de una bebida alcohólica o de moderación. La venta también puede ser en moteles que están sujetos también a nuestro control. Por ahora, en la ciudad de Quito en particular, están suspendidas las licencias para bares y discotecas, pero si fuese el caso y estuviesen activadas estas actividades, serían establecimientos que podrían vender también bebidas alcohólicas. Por el momento, centros de tolerancia, bares y discotecas por disposición del alcalde de Quito, están suspendidas en su actividad. Haremos el control en todos estos lugares, pero como le decía, debemos necesariamente articularnos con las autoridades locales, porque ellos tienen el control sobre el espacio público. Entonces, es con ellos con quienes podemos generar sanciones o imponer sanciones luego de un procedimiento administrativo sancionador. Son ellos los que pueden poner una clausura o imponer las medidas en el caso de que estén consumiendo alcohol en el espacio público. ¿En qué consisten estos controles, tomando en cuenta que ya está autorizado el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos que está mencionado? ¿En qué van a consistir los controles y cuánto personal va a trabajar en los mismos? Generalmente trabaja todo el personal de las intendencias. Tenemos un comisario por cada distrito en Quito y un comisario en cada uno de los cantones restantes, que no son distrito metropolitano de Quito, y siempre estamos acompañados con Policía Nacional. Consisten en revisar los permisos de funcionamiento de estos establecimientos para que se justifique que son o no controlados por el Ministerio de Gobierno. En Quito, la particularidad de algunos sectores de Quito es que tienen un certificado turístico, entonces algunos establecimientos tienen un certificado de Quito Turismo, eso no quita que nosotros podamos hacer los controles de los permisos, pero generalmente es el Ministerio de Turismo quien verifica algunas condiciones que no son de seguridad, eso nos corresponde a nosotros. Pero tendremos que ser también operativos con estas instituciones para verificar que se esté cumpliendo con esta disposición y no haya exceso de venta, porque ahí es donde hay la complicación, tenemos a muchos empresarios y dueños de restaurantes que son muy responsables en Quito, lo que le digo que nos preocupa es el espacio público, ahí vamos a enfocar los controles y eso es lo que estaremos haciendo, tal como hemos venido haciendo durante el estado de excepción, que fue reciente, y estas últimas semanas también sin el estado de excepción, donde tenemos algunos datos importantes que sería también bueno que la ciudadanía conozca, aumentó en un 50% el grado de incivilidades desde que terminó el estado de excepción, y los datos de la Secretaría de Salud son que ha bajado el número de contagios en esta semana, en Quito, luego del estado de excepción que estuvo vigente y que regió hace 15 días. Entonces, son datos que se pueden proporcionar a las autoridades para que sigan tomando las medidas que ellos consideren necesarias y nosotros seguir haciendo estos controles. Si bien por un lado es positivo que se haya reducido el número de contagios, incluso se puede eso ver que también se nota en los hospitales, pero ¿por qué paralelamente se han incrementado las incivilidades? ¿Eso qué significa? ¿Que no hay conciencia necesaria en la gente que pese a la situación complicada que tiene la ciudad, la gente sigue cometiendo estas incivilidades? ¿Y cuál de estas incivilidades es la más recurrente? Bueno, hay que hacer un análisis. Los datos que se están manifestando ahora, según las autoridades sanitarias, son el reflejo de lo que sucedió hace 15 días. Hace 15 días teníamos un estado de excepción. Entonces, los datos de que empieza a bajar la cantidad de necesidad de ocupación de camas UCI, es el reflejo de lo que sucedía en un estado de excepción. Entonces, ese es el dato que hay que analizar. Es decir, de aquí en adelante, si es que estamos viendo que hay más incumplimiento, esos resultados en el tema sanitario lo veremos después de 15 días. Lo que pasa es que ahora ha bajado y quiere decir que el estado de excepción tuvo un impacto positivo en esta reducción, porque en su momento no había estas incivilidades. Y esto se reduce principalmente en fiestas clandestinas, fiestas en establecimientos comerciales o en casas, en domicilios donde no podían hacer estas fiestas. Había, eso sí, en el estado de excepción, eventos que suspendimos con dos o tres personas. Ahora lo que sucede es que hemos vuelto a los eventos con 100 o 200 personas. El fin de semana anterior tuvimos en Los Chillos y en Tumbaco eventos de 200, 250 personas que teníamos que suspender. Son 250 personas en un espacio pequeño sin mascarilla. Entonces, los resultados se van a reflejar en 15 días. Daniela, yo le preguntaba sobre el tema educativo. ¿Por qué? Porque generalmente en los exteriores de los colegios tiende a haber aglomeraciones. Si bien el regreso va a ser progresivo, entiendo yo que no van a ir todos a la vez, pero puede darse esa posibilidad. Además, el transporte público. No todos los colegios que han sido autorizados tienen las condiciones de transporte para llevar a sus estudiantes a las aulas. Muchas de estas escuelas estarán ubicadas en el sector rural de la propia provincia de Pichincha, entre otras. ¿Y cómo van a ser allí? ¿Ustedes no tienen ningún tipo de injerencia para controlar, por ejemplo, los ingresos a los establecimientos educativos o a la salida cuando termina la jornada escolar para que no se produzcan estas aglomeraciones o en el transporte público como tal? Sí, nosotros no tenemos competencia sobre el control en el espacio público, Lisenia. Esa es una facultad de control exclusiva de los municipios. Lo que hacemos nosotros en su momento es planificar un operativo con las autoridades de tránsito el momento en que sepamos que van a ingresar nuevamente a las clases. Y ahí es donde nos unimos y cada uno en sus competencias hace los controles. Lo que nosotros hacemos es verificar que en espacios donde se hacen eventos públicos exista el control de uso de mascarilla y distanciamiento, que es lo que nos permite la norma. Si no es un evento público, si es que es un espacio educativo, es un lugar privado, nosotros no podemos ingresar a hacer este control. Tendrá que ser en el caso de que nos pidan por alguna cuestión donde haya un presunto delito para ingresar con la Policía Nacional. Si no, no podemos ingresar, es propiedad privada y en el espacio público le corresponde hacer este control a las autoridades del municipio. Este estado de excepción que finalizó hace dos semanas ha tenido un impacto positivo solo en cuanto a la reducción de casos de COVID-19 y el número de hospitalizados o de ocupación hospitalaria, sea en UCI o en hospitalización como tal. Además, ¿en qué otro aspecto ha dado resultados positivos? Porque vemos que las incivilidades, como usted lo señala, persisten pese a el estado de excepción y ahora, bueno, se han incrementado porque ya no rige esta medida. ¿Pero en qué otros ámbitos ha sido positivo el estado de excepción que ustedes han podido medir? Lo principal es en lo que estamos viendo ahora, la reducción de personas que está solicitando camas de hospitales o unidades de cuidados intensivos por la gravedad de sus contagios. Eso es lo principal. Y lo segundo es que cuando había un estado de excepción, los eventos que yo le decía, Liceña, que suspendíamos no superaban las tres o cuatro personas. Es decir, como no había posibilidad de movilizarse, estaba suspendido ese derecho a la movilidad, los ciudadanos no se trasladaban de un lugar a otro pasada las ocho de la noche. Entonces, era difícil encontrar eventos masivos. Y además, teníamos una facultad importante con ese estado de excepción. Con el último, se suspendió un derecho fundamental que es la inviolabilidad de domicilio y podíamos ingresar a la propiedad privada con la Policía Nacional. Respetuosos de los otros derechos porque tenemos que ser muy responsables con esa disposición, pero podíamos ingresar a suspender los eventos. Ya sin un estado de excepción, esta norma se vuelve ordinaria y en norma ordinaria nosotros no podemos ingresar a la propiedad privada a menos que tengamos el conocimiento que se está perpetrando un presunto delito. ¿A qué hora, para finalizar, Intendente, ¿a qué horas van a comenzar los operativos que ustedes van a realizar el fin de semana? ¿Son preparados o son sorpresivos? Los operativos se planifican con tiempo los días martes y empezamos los operativos desde los jueves en la noche hasta el domingo. Antes era hasta el sábado en la noche, pero ahora con la disposición que le comento es hasta el día domingo. Se planifican interinstitucionalmente y se realizan en tres turnos, de mañana, de tarde y de noche porque en la mañana también hay, por ejemplo, en los mercados especulación de precios. Tenemos en horas de la tarde el asunto con las medicinas o insumos médicos que se están vendiendo de manera elevada, también tenemos que hacer esos operativos y en la noche la suspensión de estos eventos que no son permitidos, eventos públicos y los establecimientos que no deberían estar funcionando si están funcionando son clausurados. Esos son los tres grupos y son desde el jueves todo el día hasta el domingo todo el día. Muy bien, muchísimas gracias Daniela por la información y por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Daniela Valareso, intendenta de policía de la provincia de Pichincha que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias Daniela. Gracias Lisenia, muy amable, una buena tarde. Lo propio, muchas gracias. 12 con 50 minutos en Punto Noticias, enseguida continuamos con más.